Hoy cumplimos 63 años de creación de la Universidad Autónoma de Baja California, mismos que podrán sonar muchos en la vida de una persona, pero para esta institución son apenas el comienzo de una larga vida con cimientos sólidos para seguir construyendo grandeza. Nuestra institución es el resultado de la acción de cada una de las personas que han pasado por sus aulas como docentes y estudiantes, de quienes han entregado sus días en sus labores cotidianas como trabajadores administrativos o de servicios, de quienes han levantado la voz, sí, pero también de quienes calladamente han laborado sin buscar más reconocimiento que el orgullo de cumplir dignamente con sus responsabilidades. Es esta universidad que día a día vive a través de quienes hoy somos parte de ella. La UABC es tan alegre como sus estudiantes, tan experimentada como sus más destacados expertos, tan eficiente como hagamos los procesos, tan atenta y servicial como le seamos cualquiera de nosotros cuando nos solicitan algo, porque todos hacemos la UABC. Estos 63 años de vida que cumplimos como institución nos han enseñado lecciones. Una de ellas es que en la búsqueda de cada vez mayores reconocimientos de desempeño no podemos olvidar que nuestra misión y razón de ser es coadyuvar en la formación de seres humanos, de personas, de ciudadanos que a través de su profesión puedan hacer de nuestro mundo uno mejor. La UABC es patrimonio e identidad de Baja California. En la historia de nuestra entidad, miles de universitarios han dejado una impronta imborrable gracias al estudio y al trabajo desarrollado con ímpetu, esfuerzo y certeza. La UABC ha sido forjadora del Estado libre y soberano de Baja California, egresando profesionistas con una alta ética que enarbolan los valores universitarios, lo que ha sido posible precisamente por la capacidad de gobernarse a sí misma que le permite a la UABC decidir libremente las vías para cumplir con la misión que la sociedad bajacaliforniana le ha conferido. Madre Baja California, muchas gracias por 63 años de depositar tu confianza en esta universidad. Tus hijas e hijos, todos los bajacalifornianos, todos hoy somos UABC. Enhorabuena y muchas felicidades. Madre Baja California, muchas gracias.